Bueno, muchas gracias compañeros por la oportunidad. Bueno, me quería simplemente compartir, digamos, el recuerdo, algunos recuerdos que me vienen a la memoria. Porque yo lo conocí a Ismael Salame, lo traté. Yo era dirigente de la Unión de Estudiantes Secundarios en esa época. Y militante montonero, si el turco Salame era dirigente de la Junta Peronista. También lo traté a Publio Molina, que era dirigente de la UES y hermano de Alberto, de Santa Fe, uno de los fundadores de la UES de Santa Fe. Así que para mí es como recordar a parte de mi familia. Me parece que es bueno recordar, esencialmente, o por lo menos en esta época, nos damos el lugar para recordar no solamente la lucha de los compañeros, o además de la lucha de los compañeros, su vida, su vida personal, sus historias. Recuerdo muy bien el año 75, que fue cuando lo traté a Salame. Recuerdo muy bien la UES del año 75. Una agrupación llena de jóvenes que dieron su vida. Una organización forjadora de cuadros políticos. Una agrupación transversal de compañeros, de amigos, a los cuales seguimos hoy recordando y compartiendo con ellos desde otro lugar la misma lucha que no ha terminado, que hoy tiene los mismos objetivos y que por suerte nos ha dado en los últimos años, desde el 2003, un vuelco que nadie esperaba. La posibilidad de remontar la historia, la posibilidad de reconstruir derechos, la posibilidad de que los trabajadores vuelvan a gozar de salarios dignos, de paritarias, en fin, de una cantidad de cosas que todos conocemos. Bueno, simplemente eso, recordarlo, recuerdo mucho, recuerdo con ellos a mis compañeros y amigos de la UES, que dieron su vida, a Claudio Flemmenson, a Ronia Beckerman, al Pacto Felín y Dricas. Todos ellos, como Salame, como el Puyo Molina, dieron su vida para que, como decía la consigna, para que la patria viva. Muchas gracias, compañeros.